Aquí tenemos la moneda de Donald Trump, aquí tenemos a Sirus, tenemos a Donald Trump, aquí tenemos Sirum, Donald Trump, declaración. Tenemos acá a Donald Trump. Hace unos pocos meses el presidente Donald Trump declaró que Jerusalén es la capital de Israel, Jerusalén Santa es la capital de Israel. Queremos dar las gracias, queremos demostrar nuestra gratitud a esa gran declaración y por eso nosotros colocamos al presidente Donald Trump al lado del rey Sirus en nuestra moneda especial. Gracias. 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 Gracias.